hemos pasado de grabar en formato sd a grabar en alta definición de la alta definición a grabar en 4k y no tardará mucho tiempo que las cámaras tenga entre sus opciones de grabación el grabar en 8k con todos estos avances hemos ganado en calidad de imagen pero por contra los archivos ocupan cada vez más espacio en muchas ocasiones necesitamos que nuestro archivo de vídeo ocupe poco espacio en el disco duro lo queremos mandar por ejemplo por correo a un cliente para que nos diga si le está gustando el resultado o lo queremos publicar por whatsapp a los amigos para que nos digan si les gusta antes de exportar la versión final en definitiva necesitamos un archivo que ocupe poco espacio y que además se exporte rápidamente esta necesidad de bajar el peso del archivo de vídeo que se nos puede plantear en cualquier momento es la culpable de que cada vez más existan programas que nos prometen eso mismo bajar el peso del archivo de vídeo sin tocar en absoluto la calidad final en este vídeo veremos cómo bajar el peso de un archivo de vídeo usando adobe premiere y comprobaremos cómo le afecta a esto a la calidad del vídeo final estás preparado bueno para comenzar tengo en mi línea de tiempo un proyecto de uno de los vídeos que he subido al canal completamente terminado para comenzar con los ajustes de exportación seleccionamos la línea de tiempo y vamos al menú archivo exportar medio y se nos abre el panel ajustes de exportación lo tengo ahora mismo configurado con las opciones que yo uso cuando lo exporto para subirlo a youtube en formato uso el codec h 264 porque es el más compatible con los dispositivos de reproducción y subidas a internet y aparte ofrece una relación calidad compresión muy buena seguramente en poco tiempo será sustituido por el codec h 265 pero de momento el más compatible sigue siendo el h 264 en el apartado ajuste predeterminado que es donde elegimos la calidad de nuestro vídeo tengo seleccionada la opción youtube hd 1080p bien con estos ajustes que tengo seleccionado el tamaño del archivo estimado es de 1685 megas si en lugar de elegir el ajuste de youtube hd 1080p elegimos un ajuste con mucha más calidad por ejemplo el ajuste high quality 1080p que es el que se usa normalmente para reproducir el vídeo en televisores grandes y proyectores el vídeo resultante pasa de ocupar 1685 megas a 2098 megas 413 megas más hemos aumentado la calidad del vídeo y por lo tanto nos ha aumentado el peso del vídeo resultante ahora bien que ha cambiado en los ajustes de exportación la resolución no ha cambiado ya que ambos tienen 1080p el codec tampoco sigue siendo h 264 el valor que varía y que es el responsable claro de la calidad final del vídeo cuando usamos un mismo codec y resolución es la velocidad de codificación que le asignemos al codec este parámetro medido en megabits por segundo es la velocidad con la que el codec genera y lee los vídeos que crea a más velocidad más información es capaz de captar y reproducir si necesitan más información sobre esto puedes encontrarla en el vídeo que es el bitrate vamos a continuación a ver cómo cambia este valor si seleccionamos la calidad youtube hd 1080p premiere ajusta esta velocidad a 16 megabits por segundo porque para este ajuste utiliza 16 megabits y no otro valor cualquiera si vamos a la página de configuración de codificación de las subidas recomendadas por youtube en un cuadro nos indica que para archivos 1080p la frecuencia de bits recomendada es 8 si usamos 24 25 o 30 frames por segundo y 12 si usamos 48 50 o 60 frames por segundo premiere ajusta su valor a 16 dándole un margen por encima a estos valores lo mismo que está configurado para youtube está configurado para otras calidades si ahora elegimos la configuración high definition 1080p hd el valor como puedes ver cambia a 20 y aumenta como vimos antes el tamaño de archivo de 1685 a 2098 megas una vez que sabemos cuál es el parámetro que añade o resta calidad podemos modificar ese valor y ajustarlo para reducir el peso de nuestros vídeos si mi vídeo que voy a subir a youtube está grabado a 25 frames por segundo puedo bajar este valor de 16 a los 8 que me recomiendan en la página de youtube de esta forma no voy a perder mucha calidad y si voy a ahorrar algunos megas de espacio tenemos seleccionado el ajuste hd 1080p con los 16 megabits que premiere nos configura por defecto si ahora le bajamos ese valor de 16 a 8 el tamaño de archivo estimado será de 859 megabytes 826 megas menos casi la mitad del espacio esto es lo que hacen los programas que prometen bajada de peso de archivo de vídeo sin perder calidad de imagen a continuación te muestro diferentes exportaciones de un mismo vídeo modificando solamente su codificación de velocidad para que vea cómo va influyendo en la calidad por lo tanto si necesitamos una copia rápida para mandarla por correo para mandarla por whatsapp en definitiva para tener una copia que no pese mucho la solución es bajar dicha velocidad hasta que el tamaño del archivo se ajuste a tus necesidades yo suelo usar el valor de 3 megabits por segundo cuando quiero una copia rápida en nuestro ejemplo si lo configuro a 3 megabits por segundo el archivo sólo me ocupará 342 megas y la exportación será muy rápida obviamente este archivo nunca lo usaré como vídeo final ya que si lo subiera alguna red social perdería mucha calidad pero para hacer un visionado previo o por ejemplo para mandar una copia por correo o por whatsapp a un cliente para que nos dé su visto bueno es perfecto bueno espero como siempre que este vídeo sobre cómo crear una copia que ocupe menos espacio en el disco duro te haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides dejar un like y como siempre te digo me encantaría poder leer tu saludo o tu comentario sobre el vídeo suscríbete al canal si te gusta su contenido y si quieres continuar esta aventura un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo